Volvemos a hablar de deportes un ratito. Vamos siete días nada más de este 2024 y ya dijeron cuál fue el equipo ideal del 2023, el 11 ideal, y por supuesto el jugador que no podía faltar es Lionel Messi. Como suele ser una costumbre, para esta fecha salen a la luz algunos premios y distensiones para valorar y destacar las actuaciones de los futbolistas a lo largo del año. Es el caso de la Federación Internacional de Fútbol, Historia y Estadísticas, un organismo con sede en Lausana, en Suiza. En las últimas horas dio a conocer la conformación del mejor 11 de jugadores en el 2023, donde se destaca la presencia del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, quien durante ese periodo disputó un semestre con la camiseta del PSG y otro con la del Inter de Miami, creando una verdadera revolución en el fútbol estadounidense al llevar a la franquicia a conquistar su primer título oficial, la Leagues Cup, y la final de la US Open Cup. La alineación escogida fue un 3-4-3, ubicando llamativamente a la pulga en la zona de volante como una especie de carrilero por izquierda, zona del campo en la que no suele moverse él. La delantera de ensueño la conformó el siguiente tridente, el francés Kylian Mbappé, el goleador Erling Haaland, cosechó quien cosechó un histórico triplete con Manchester City al ganar la Premier League, la FA Cup y la Champions League, y el inglés Harry Kane, actualmente en el Bayern Munich de Alemania. El referente del seleccionado inglés sorpresivamente asoma como extremo por derecha. En la zona media, además de la presencia de Lionel Messi, figuran otras tres estrellas europeas, el belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, y el inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, se ubican por el centro del campo, mientras que el español del Manchester City, Rodri, fue arrojado a la banda derecha, como estamos viendo en pantalla. La línea de tres la forman dos defensores del Bayern Munich y uno del Manchester City, el canadiense Alfonso Davies, el surcoreano Kim Min-shei, y el portugués Rubén Díaz. El guardián del arco es el brasilero Ederson, pieza importantísima para el estratega español Pep Guardiola en el conjunto ciudadano. Y ahí en pantalla estamos viendo cuál fue el once ideal del 2023. ¡Suscríbete al canal!